¡Suscríbete! Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cache. Oh, debería concentrarme en dirigir esta barca. Lady Emily, soy Kalista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuarto en la torre? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Podrás ver Haumpitz. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien, creo que me gustará esto. Me voy con Kalista, corvo. Luego nos vemos. No dejas de impresionarme. Armado con tu acero, has cambiado esta ciudad para siempre. Y ahora, sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento. En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. Hablaremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, corvo. ¡Atención! Las existencias del elixir de Sócolo se han reducido a un nivel crítico. Los ciudadanos corrientes no podrán adquirir más que mediatorios y diarios. ¡Atención! Informada la guardia de cualquier tráfico fluvial sospechoso... Pídeme el equipo que desees. Kalista. Ahora no quiero ver todo esto. Por supuesto. Ya te enseñaremos luego esto. Ahora descansa. Me preguntaba... ¿Muerto realmente mi madre? Vi cómo la cuchillaban, pero quizá no murió y se recuperó. ¿No es posible? Lo siento, Emily. Pero no. No sobrevivió. ¿Fuiste a su funeral? Fue elegante y bonito. Los carruajes recorrieron la ciudad. Fue muy bonito. Lleno de flores. Todos lloraron porque le echarían de menos. Ojalá lo hubiera visto. Lo siento, cielo. Este lugar no es tan bonito como el Golden Cat, pero creo que me gusta más. Todo está listo para Emily. Tengo un plan de estudios. Y un calendario. Su vida aquí será lo más normal posible. Lo que no habrá visto. Pero casi se ha acabado. Es el momento de demostrar mi valía en esta coalición. Por esto me trajeron aquí. Pero no quería decirlo en voz alta para no agafarlo. Lo sé, pura superstición. Desde aquí se ve la torre al otro lado del río. Allí murió mi madre. A veces pienso en el hombre que mató a mi madre. ¿Quién sería? ¿Me quedaré en una torre más pequeña mientras vivo aquí? Me servirá de práctica. Me gusta Samuel. Podríamos dar otro paseo en barca. Pobre Emily. Perdió su infancia. Convertida en peón de los juegos de los hombres. La sobornaron con galletas y leche de buey. La calmaron con historias de magia y de mar. Todo para mantener la cuerda entre tanta locura. Oculta sus miedos. Busca a alguien en quien confiar. Se aferra a las cosas de su niñez. Pero apenas le ofrecen un breve consuelo. Ve bastante más de lo que cuenta. La joven Lady Emily. Pobre Emily. Perdió su infancia. Convertida en peón de los juegos de los hombres. Corvo. La conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos. Nunca creímos que mataras a la emperatriz. Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje. El actual Lord Regente. Ayudado por sus aliados primordiales. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah. Y Havlock te está buscando. Igualas. Igualas. Quedas ascendido. Estés donde estés. La calle o gestión. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Caldwin sobre el gran río. La pega es que tienes que partir de inmediato, ahora que Sokolov está en su apartamento. Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Caldrich. Haber acabado con Campbell. Salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Eso es todo. Supongo que eso significa que deberé tener hijos. O reconocer a alguno de mis bastardos. Será un nuevo comienzo para los Pendleton. Me aseguraré de ello. Señor de la mansión Pendleton. Si Waverly pudiera verme ahora... Zarpamos al puente de Caldwin. Ya descansaremos. Sube cuando estés listo. ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Caldwin. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Downwall Tower con la difunta operatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que pagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Quizá incluso más que pierdo. Tiene toda Downwall dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero... ¿Qué sabré yo? Hemos llegado. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sokolov cuando acabe, Scorvo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores. ¿No entiendes? El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle. Excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Nos vemos algún? ¿Recordamos el toque de queda? No, no le recuerdan nada. Lo perecí. Sokolov. Sokolov. ¡Ah! Sokolov. 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 We go. ¡Maldito sea la bestia y este toque de queda! ¿Cómo va uno a ganarse la vida? Vamos, señor Pratchett. Hasta un hombre rico como usted necesita a la guardia. Las bandas cortan pescuelos y destrozan ventanas. Y los afectivos, perdón, las víctimas... Estos son peores. ¿Insinúa que el Lord Regente se equivoca al imponer un toque de queda? Es inútil que intentes hacerme picar Pero tranquilo, me irá bien, ya sacaré provecho Un hombre listo puede prosperar en un momento Sí, se pasó antes por aquí Nos hizo tocar el cargador y se marchó al barrio a por ahí Vale, bueno, no está No puede perder a ningún hombre más Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno, tócalo para que el poste no te fría Esos trastos me dan mucho miedo Te alegrarás cuando vengan aquí los chicos de Slack Yo puedo abrirte el canal Será divertido ver los hechos de mi Antes no necesitábamos estos trastos para eliminar la yaudas ¡Suscríbete! 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 Sofía. ¡Suscríbete! Tienen que poner siempre contigo. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú qué coño estás mirando? Todavía hay alguien malo dentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Mal vamos. ¿Qué más puede pasar ahora? Es bastante posible. ¡Suscríbete! Busca cómo quitarme las ratas de encima para poder salir. Gracias por ayudarme. Creía que era seguro, pero había ratas. ¡Muchas ratas! Estaba totalmente infestado. Sé que hay gente que no es supersticiosa, pero juraría que las ratas aparecieron después de que pasara un tipo que lucía una especie de amuleto. Parecía hecho de hueso. Pero ya ha muerto, como otros que vivían aquí. No-no-no, nada de pensar. Tan solo me preguntaba... si Sokolov está probando elixires con la gente para poder hacer un enemigo. Para currar la peste. ¿Cómo es perfecto? ¡Sé que estás ahí! ¡Ah, te encontré! ¿Por qué estará apagado? ¿Por qué estará apagado? Vale. ¿Y por qué te preocuparía más que no hubiera gritos? Porque nuestro trabajo es proteger a Sokolov. Asegurarnos de que... Siga adelante con su trabajo. Los gritos prueban que sigue trabajando. Por tanto, los gritos son prueba de que he hecho mi trabajo. Embrose, son prueba de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Sokolov. Mis espíritus, las energías se centran ahora en la Fórmula 25. Que junto con una terapia de mucho calor... que me vino muy... ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 el mismísimo galeno real has hecho un gran trabajo déjalo aquí nos marchamos ah